La música debes cantar, todos debemos cantar, un niño que vive en la tierra hoy, un niño de amor y de paz. La música debes cantar, todos debemos cantar, El mundo lleno de amor, y la nación nunca va a ayudar, a los demás. Y manos piensas de crear, el mundo lleno de amor, y la nación nunca va a ayudar, a los demás. Y manos piensas de crear, el mundo lleno de amor, y la nación nunca va a ayudar, a los demás. Y manos piensas de crear, el mundo lleno de amor, y la nación nunca va a ayudar, a los demás. Y manos piensas de crear, el mundo lleno de amor, y la nación nunca va a ayudar, a los demás.